Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Extractos, y el último fue de Nisargadatta Mahara, y este también es del mismo, así que aprovecho y los pongo los dos juntitos. Y aquí Nisargadatta Mahara dice, en el sueño ama a unos y no a otros, al despertar encuentra que usted es el amor mismo que lo abarca todo. El amor personal, por intenso y genuino que sea, invariablemente ata. El amor en libertad es amor a todos. Entonces la persona la pregunta, la gente viene y van, uno ama a quien encuentra, no se puede amar a todos. Nisargadatta responde, cuando usted es el amor mismo, usted es más allá del tiempo y de los números. Al amar uno, ama a todos. Al amar todos, ama a cada uno. Uno y todos no son excluyentes. Mira que, que belleza. El hincapié que él está haciendo es que tú no tienes que amar a nadie porque tú eres amor mismo. Pero cuando te crees que eres un individuo separado y crees que estás amando a algunas personas en específico, es que estás pasando por alto que tú en esencia eres amor. Y por eso es que él habla muy claro de que no existe amor personal. La gente dice, es que yo amo a esta persona y a esta no. No, eso no es amor. Eso es simplemente proyectar un significado o proyectar una sensación hacia algo, hacia alguna de las partes. Pasando por alto que tú no eres una parte, tú eres el todo. Por lo tanto, la luz no dice, voy a alumbrar sobre esta parte y no sobre esta. No, la luz es omniabarcante, es el todo. La luz encendida simplemente es. Y no elige entre si voy a alumbrar sobre esto o sobre lo otro. Simplemente es. Y donde todo lo que esté en el medio, sea, sea lo que sea, no importa. Lo alumbra todo. Porque eso es lo que la luz hace. Pues tú como amor, lo que haces es que lo amas todo. Porque no puedes no amar. Si tu naturaleza es amor, tú solo puedes actuar en función a tu naturaleza. Es cuando lo personalizas que nos caemos en la trampa. Que soy un individuo separado y ahora yo siento algo específico por este otro. Pero es que en realidad, ahí es donde se pasa por alto. Que no hay un yo y no hay un otros. Que todos somos exactamente lo mismo. Y es por eso que no amamos en el sentido de que yo personalmente amo a otra parte. Simplemente que soy amor y en ese sentido se aman todas las partes. Porque el mensaje es en realidad no hay partes. Pero siempre se han iniciado. ¡Vamos! Gracias.